El paro de transportistas de carga pesada continúa por quinto día consecutivo. Carreteras de varias partes del Perú siguen con tránsito interrumpido, pero es en Junín donde más tramos están bloqueados. Es lo que ha generado un enfrentamiento con la policía, un total descontrol. Esta imagen precisa que les estamos mostrando es cuando ingresan... Justamente en este lugar se ha presentado, según los últimos reportes, en Huancayo. Se reportaron saqueos e incluso intentos de tomar la sede del gobierno regional de Junín. Cabe señalar que aún no se sabe si se trata de infiltrados o manifestantes. Un total descontrol. Esta imagen precisa que les estamos mostrando es cuando ingresan parte de los manifestantes a un local, entiendo municipal. Es información que vamos a confirmar, a corroborar más adelante también con nuestra... La medida que han tomado los transportistas del lunes 28 de marzo se debe principalmente al alza del precio del combustible. También se han sumado agricultores y ganaderos, así como ciudadanía en general, que exige una solución ante el incremento de costo de vida. Es que se genera este enfrentamiento. Este video que estamos viendo en estos momentos, estas imágenes son también de este día, de más temprano, cuando llegan a la municipalidad provincial de Huancayo a reventar los... Ellos buscan establecer una mesa de diálogo directamente con el presidente de la república y el primer ministro, quienes todavía no llegaron a Junín. En Junín, usuarios reportaron saqueos al centro comercial de la plaza de Huancayo, en medio del paro de transportistas. ...con una farmacia, incluso algunas tiendas comerciales, vemos personas con peluches, todo lo que ha generado el desbande de esta protesta en Huancayo, cuando ya los manifestantes se mezclan con vándalos que podrían ser infiltrados. Esta información también la vamos a tener más adelante y empiezan este tipo de situaciones, de robos, de saqueos... En el material audiovisual se observa una gran cantidad de ciudadanos ingresando rápidamente al lugar y llevándose algunos objetos de Plaza Bea. Posteriormente se conoció que esto se ha extendido a metro. Al cierra esta nota informativa, aún no llegaba ningún ministro a Huancayo para buscar una solución a este conflicto. Y el presidente no dice ni una palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!